Automovilistas grabaron el momento cuando dos mujeres jóvenes vestidas de civil, con una ropa amarilla y otra roja, circulaban en un vehículo de la Secretaría de la Defensa Nacional por el Boulevard, Vicente Suárez. De acuerdo con el usuario, que pocamadre-mx, un automovilista, captó el momento en el que las dos jóvenes viajaban en el vehículo militar, tal como lo hacen las quinceañeras en las limusinas cuando se asoman por el quemacocos. En la publicación, en la cual se arroba la Secretaría de la Defensa Nacional, también se señala que la unidad tipo HOMBI transitaba en el boulevard Vicente Suárez, muy cerca de la 25 Zona Militar, en la ciudad de Puebla. La persona que logra grabar el video se acerca al vehículo, pero no se aprecia el número de matrícula, solo un rótulo en el costado izquierdo, en el que se lee Ejército Mexicano en letras blancas y mayúsculas. El video inmediatamente se hizo viral en las redes sociales. El Universal buscó algún pronunciamiento por parte de la Sedena, quienes respondieron cerca de las 7 de la noche de este martes 9 de mayo, que por el momento no contaban con información al respecto.